ya huele rico a coco chanel ya huele rico y ahí diga esta aventura una puñeca que le metió la presión que empezó a subir esta foto mira el pala como lo puso acá al lado un tipo que va a hacer a ponerse duro porque él va a ser y él no se va a quedar y ahora él se va a poner mejor porque estaba gordito y estaba flojito el rey del churro te voy a decir lo que es cabrón lo que es cabrón es que él se está poniendo duro para que ella lo vea que él puede y él se lo propuso y él se quitó y que de momento recordarle que él está encojonado que él no está bien que de momento él la vea como con Anuel en una nébula y él pueda ver a Anuel de frente y que venga y le meta las manos a Anuel a Anuel Indy Oski tú te imaginas como cuando la gente fuma el crack que ven monstruos y ven gente donde no hay y 80 cosas ven espejismo y ilusión y fantasía eso es lo que el hombre está ahora mismo en esa etapa un tipo de lo que hace el bebé y ella acá subiéndole la fotito al party y bailando y explotando a los chavos que seguro él le mandó dije te voy a montar algo ahí lo que tú me hubieras que hiciste a mí y ella sacando esas paga lo llevo a jorrar pero digo yo el que le dicen al hombre ahora digo yo porque se porque se esperarán a separarse para entonces empezar a poner a hacer su diligencia nuevamente y si lo hubieran hecho cuando estaban en pareja a lo mejor no hubiesen llegado a dejarse exacto y ahora se están sacando los trapos sus y poniéndoselos más fines un tipo bocachón que lo que hace es amanecer y beber con cola ahora en el momento dejó la bebida y está haciendo ejercicio y dios que leyendo el primer comentario los tiraron los tiraron ahí dios que los tiraron con todas las mujeres en la cama siempre haciendo que da el mar a las mujeres y el rafagazo le dijeron que hay ok ella dice aquí ¿por qué no subiste la publicación con todas las mujeres en la cama siempre siento que da el mar a las mujeres ok ella dice aquí como que subiera la otra foto que él tenía todas las mujeres en la cama ok primero la foto que yo vi de la cama eran tres mujeres en una cama él no se veía en la cama cuando él grabó a las mujeres allá en la bañera eso no quiere decir que estuvo con ellas ni nada de eso él la grabó así como que las micas vinieron a visitarme y yo la grabo desde lejos para que tú veas que yo estoy aquí no tenía buena casa ahí dice que Yairi la subió y Dioski yo la subí yo y Dioski ¿quién subió la foto de esta siempre antes y Dioski? Yairi acababa de estar lejada pues ella sube esta fotito así ¿me entiendes? bien sexy ¿qué pasó? mira lo que te perdiste Dioski esto puede cabrón aquí y te enseñó a meterme por aquí así me metí espera espera play se me metió para adentro Dioski me metió por aquí el palo haciendo mucho ahí con su David aquí poniendo cabrón aquí y ahora poniendo casuncillos este es el único para que se pulchó con la gorra puesta ahí para el balance lo que nos dicen es que lo que nos dicen es que él estaba dando tú sabes estaba prestando la bañera a la chamaca porque a la chamaca se les había ido el agua alguien cogió alguien por el cuello en Tayser dice mi stafu alguien cogió alguien por el cuello por Tayser no sé a Tayser no le pasó nada yo lo vi que se con esto ahorita y él estaba bien no 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 en la página de Tayser que parece que salió el bochinche ese de que cogieron por el cuello a alguien no sé no sé no sé no he escuchado nada si tú le dices que con Tayser tú sabes que Tayser tiene las noticias por ahí al día yo no sé de lugar de lugar no sé porque de lugar es pana ya de la compañía y eso y lo he elegido y yo no he visto nada por ahí me entiendes entonces pues de dar él no sé dónde estará parado pero de verdad de verdad que yo estoy cabrón aquí esto es un perfume hijeputa yo no quiero salir de la publicación ya no queda un minuto y treinta y un segundo super agradecido con ustedes que estén aquí gracias a toda la gente buen comienzo de semana brillo positivo buena energía recuerda que esto un programa de humor está el quiqueo de la noche en colaboración con lo duro con lo duro y perro manía y en colaboración con nuestro hermano Cadero TV que está activo que es un maní el de hondí porque siempre le da ayuda y le da la oportunidad a las personas que vienen pues que de un punto de vista no tienen papeles porque él tiene sus cositas que le puede dar la mano y ponerlo a trabajar lo que hay en hondí por dentro de la vuelta y bajo la mesa así que sigan a Luis y Luis le da una nueva oportunidad de vida recomendado por nosotros para que sepa gracias siempre por eso Luis y por aportar ahí me entiende tu granito de arena ok Indioski gracias por estar aquí Indio dime comienzo de semana papi te voy a hacer Indioski Indioski